Oiga amigo, este mensaje se va para ti, oiga hermano, aleluya Aleluya Que crees a tu Dios, es el diablo que te está engañando Pero si acepta Jesucristo, Él nunca te va a fallar Tu brujo que me escucha Si no aceptas a Jesucristo Te irás al infierno Ahí será el crujir de dientes Aleluya Venga amigo, ven pronto Cristo te ama Tú querías verme muerto Con tu brujería Pero mi Cristo Él está conmigo Él me da la victoria Por eso yo le canto Con todo mi corazón Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Aleluya